¿Notas cómo nos presionan? Como siempre. ¿Cuál es la novedad? No lo sabemos. Solo que hoy no está María haciendo... ¡Hey, buenas! ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Bienvenidos a una nueva edición de Parlantec. Marce, buenas las tenga. ¿Cómo está? Sí, no. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Solo buenas. Entonces, ¿quién sabe a qué hora lo estén viendo? Solo buenas en el lugar del mundo en el que nos ven, porque nos ven en todos los lugares del mundo. Eso sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Parlantec. Oigan, tiene este convulsionado mundo de la inteligencia artificial. Cada día pasa algo nuevo. Cada día pasa algo nuevo. Muy bien. Cada día se inventan nuevas herramientas. Cada día es incluso más complicado identificar cuándo algo está hecho con una inteligencia artificial y cuándo no. Uy, completamente. Además que la inteligencia artificial ahora le redacta textos, le hace piezas gráficas, le edita videos, hace canciones, imita voces. ¿Qué no hace? O sea, literalmente y es a base de nada. O sea, usted le dice tres frases y ya. Y ya, se fue. O sea... Lo que necesita. Le hizo la enciclopedia esa que vendían puerta a puerta hace 30 años en 30 segundos. Se me olvidó el nombre de esa enciclopedia, pero la tengo en mi casa aún. Ah, qué bueno, a memoria. Qué tecnológico el comentario de Marcela para Parlantec. Son cosas para recordar, pero bueno, le estoy diciendo todo esto porque resulta que Google presentó una nueva función, una nueva herramienta que se llama Acerca de esta imagen que le va a ayudar a identificar si una imagen fue hecha con inteligencia artificial. Ok. Usted sabe que cuando usted hace algo con inteligencia artificial, en este caso una imagen, obviamente esto no es visible ante el ojo humano porque se hace como una marca de agua detrás de la imagen, queda así. ¿Así? Entonces, digamos, si usted lo... Obviamente con las aplicaciones oficiales que todo el mundo conoce, si usted las hace, en la marca de agua debajo de toda esta data le queda una marca de agua que dice como esto fue hecho con... Como en los metadatos que quedan por allá al final de la imagen. Ok, buen dato. Ellos lo llaman una marca de agua para identificar con esta herramienta de Acerca de esta imagen, usted va a poder identificar eso, usted va a cargar la imagen a través de la aplicación de Google y ahí le va a decir, si esto fue hecho con inteligencia artificial, ta, 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 ta. ¿Cómo? La aplicación de Google es su celular, ahí la tienen y ustedes saben que Google tiene una opción que se llama Google Lens, que es como toda esta parte de las imágenes, de las fotografías y todo esto. Que de hecho le ayuda a ubicar, por ejemplo, a usted prendas de ropa que puede comprar, o sea, dónde la compraron, cuánto vale y todo ese tipo de cosas. Ahí usted también da en el punto porque sirve con Google Lens y con el Circle to Search, que usted sabe que es que usted ve algo, lo pone con la camarita, le hace un circulito y Google de inmediato le busca lo que sea que usted haya puesto en ese círculo para buscar. En la camarita de acá. Entonces, ahí en el Google Lens, la tengo, ahí en la aplicación de Google, en el Google Lens, usted puede, ya sabe, o tomar una foto o cargar una captura de pantalla o una fotografía que usted tenga en su carril, en su carril. Y va a decir carril. ¿En su carril? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Cuál le gusta? Estoy pensando en manejar, no sé por qué. Él las puede cargar ahí y le dice acerca de esta imagen y Google le va a mostrar si esa imagen es hecha o no con inteligencia artificial. Como todo, por supuesto, usted no se puede confiar al 2000% porque, como le digo, hay aplicaciones de inteligencia artificial que no dejan esta marca de agua, no dejan rastro. Pero es una ayuda, digamos, para proteger el derecho de autórico. Pero es una gran ayuda. Además, tienen una segunda opción que se llama como, que es más, para conocer más información sobre esa imagen. Entonces, si usted la carga, no solamente le va a decir si es inteligencia artificial o no, sino además le va a mostrar más información sobre esa imagen. Es decir, si la publicó, no sé, Los 40, W Radio, Crackle Radio. O sea, si está publicada en otras páginas web, cuando fue publicada, también le va a mostrar toda esa información. Ahora, pregunta importante. ¿Tiene costo esta aplicación? No, inicialmente no, señor. Está gratuita. ¿Y ya está disponible a nivel global? Usted sabe cómo es la cosa, ¿no? No, pues, o sea, por ahí en 2054 llegará a Latinoamérica, pero... Esta función fue anunciada recientemente, hace pocos días, y como todo, es gradual. Su aparición en los diferentes países del mundo. Pero, pues, ahí tiene, me parece, la verdad, una muy buena opción. Es que nuestros viewers de Parlantec en Estados Unidos, por favor, cuéntenos cómo funciona. Los pueden decir que así no. Nueva herramienta de Google para conocer más sobre las imágenes. Andy, ¿usted se acuerda que hace un tiempo... No. Gracias por venir. Hasta aquí, Parlantec. ¿Usted se acuerda que hace un tiempo hablábamos de la función esta de YouTube para tararear canciones? De acuerdo. Y que las encontraba, ta, 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 ta. Que eso funciona por un tema de rangos de frecuencia, que el algoritmo se encarga de buscar. Que bueno, que Jaime Altozano tiene un video donde lo explica mejor. Mari, gracias. Entre cosas varias. Flashback para el Parlantec. Shazam, aplicaciones como Shazam funcionan bajo ese mismo algoritmo. Y es que cogen las frecuencias de la canción y encuentran similitudes entre todo el banco de música que tienen. Y cuando dicen, vea, su búsqueda, su tarareada o esta canción coincide con las frecuencias altas, bajas y medias de estos formatos. Puede ser A, B o C, de pronto alguna de estas le coincide. Tenemos una nueva función en TikTok que, como siempre, no sabemos cuándo va a llegar a Colombia. Pero hay una nueva función que está a modo de prueba en TikTok. Y es que usted va a poder hacer la búsqueda de canciones o sonidos de la misma forma. Tarareándolos o cantándolos. Esto a mí personalmente en TikTok me parece un hit. Porque usted es de las personas que dice, yo quiero utilizar ese audio tendencia, pero no sabe cómo encontrar. Tal cual. Me ha pasado tantas veces que llego como, ay, quiero esa canción que pone en todo el mundo en TikTok. Y todo el mundo es como, y me pasa muchísimo eso y me parece una maravilla que estén probando esta opción. Cosa que si yo quiero de verdad buscar la canción que nadie sabe, que solo yo tengo en mi cabeza el ritmo, me la puedo encontrar. Además que uno muchas veces está como en el gran dilema de que uno tiene en la cabeza clarísimo cómo suena. Exacto. Pero al momento de uno querer explicarlo, no pasa. Cuando uno lo hace realidad, no pasa. Así como cuando uno piensa en su cabeza, yo hablo perfectamente un idioma. Y a la hora de hablarlo es como, wow, chau, 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 chau. ¿Le ha pasado? ¿Qué estoy diciendo? A usted, usted que es mujer de mundo, retomando aquí esta nueva sección. Marcia, mujer de mundo, en Parlantec. Fuera del país le ha pasado que usted dice, no, yo hablo perfecto el inglés. Y no le entienden nada. No, no, no es que no me entiendan, pero a veces me enredo. Entonces en el afán como de hablar tan... Fluido. Entonces... Yes. Yes. Disco rollo. Todo esto para decir que TikTok está ayudando a que la gente encuentre los sonidos virales mucho más fácil por medio de tarareos. Es mucho más fácil encontrar ese sonido que lo usa muchísima gente a encontrar a alguien que ha puesto, no sé, tres, cuatro cuentos. Entonces, además de la búsqueda del sonido, que le va a decir, miren, aquí está, también le va a mostrar todos los videos que han usado ese audio que usted está buscando. Claro, para que lo pueda tomar mucho más fácil, como es cuando usted se encuentra en un audio normal, busca en la esquina inferior derecha, le da clic al audio y le aparece. Tal cual, entonces, qué maravilla. Bueno, esperemos. Ojalá, de verdad, funcione. Y que lo implementen rápido. Que llegue a Colombia. Partamos de ahí para poderlo siquiera intentar. Porque de verdad me parece un hit, me parece una maravilla. Increíble. Marci, ya que andamos hablando de toda esta onda de TikTok, usted sabrá que se ha vuelto muy fácil empezar a crear el propio contenido audiovisual, pues, uno mismo, con su celular, con sus herramientas de edición, que antes era algo que se veía muy lejano. No, o sea, yo, antes uno para editar en el celular, obviamente no. Era imposible. Y era como en Movie Maker, en Windows. ¿Te acuerdas de esos videos de Movie Maker donde ponían estar enamorado, golpe a golpe y puras imágenes de emos por ahí? Claro, y los efectos así que eran como estrella, corazón, o sea, esas transiciones que eran una maravilla. Y los subtítulos eran con mayúscula, minúscula y H intermedios por todo lado. Ay, qué lindos momentos. La tecnología se ha puesto a favor del usuario precisamente para la creación de contenido, sobre todo de contenidos digitales verticales, que es lo que está más popular en este momento, con Instagram Reels, con YouTube Shorts y también, pues, con TikTok, que es la plataforma más. Utilizada a nivel mundial. Pues resulta que TikTok tiene una marca aliada, que es su editor de video llamado CapCut. Sí. Cierto. CapCut lo que logró hacer es que ha democratizado la edición de video de una manera muchísimo más efectiva que alguna otra aplicación. Como usted lo dice, antiguamente tocaba con Movie Maker o pagar la licencia de Adobe y tener Premiere. Pues resulta que al sol de hoy CapCut tiene más de 300 millones de usuarios activos a nivel global. Pero venga, yo creo que es por lo que usted dice, ¿no? Por esa como, por ese asocio que tienen con TikTok. Bueno, resulta que en este momento se está presumiendo, se tiene como un temor generalizado de que CapCut se convierta en una aplicación que uno, pues, democratizó en efecto la edición de video, simplificó todo y dejó de lado a competidores como InShot, competidores como Adobe Premiere, competidores como DaVinci, como Final Cut, como todos los demás editores que hay por ahí rondando. Porque resulta que ahora cualquier persona puede descargar en su teléfono una aplicación en la que puede editar, tiene transiciones supremamente listas, tiene facilidad de hacer subtítulos por medio de inteligencia artificial, la mensualidad es mucho más económica que, digamos, la de una suite de Adobe. Y entonces, claro, la gente va a decir, no, pero Adobe también tiene versiones de celular. No, claro, o sea, pero ojo, estas aplicaciones te ayudan a hacer muchas cosas, te hacen videos chéveres, pero obviamente no, creo que al final no son del todo comparables. Es decir, no decir como, en InShot voy a editar una película. De acuerdo, o sea, tú no puedes hacer Los Vengadores, no sé, Deadpool vs Wolverine, hacerla en CapCut. Exacto, o sea, no pasa, porque pues entran, digamos, mucho, muchos factores de producción, de postproducción, otro tipo de aplicaciones externas como un After Effects o como quizás cosas varias que hacen que se robustezca, digamos, un contenido profesional. Pero en términos generales del usuario y del mercado tradicional, que es el que a la hora de la verdad mueve más dinero. Sí, lo del día a día, lo de... El grosso de la población. CapCut está prácticamente nadando sola en ese sentido, obviamente impulsado porque es empresa aliada de TikTok. Sí. Pero digamos que si bien Adobe está preparando otras versiones móviles, InShot tiene sus cosas, Final Cut tiene otras, CapCut se puso a la tarea y dijo, no señores, yo también voy a sacar mi versión de escritorio y vamos a hacer una cosa mucho más profesional. Y ahí está la competencia y de hecho tiene asustados a muchos sectores audiovisuales por la monopolización del tema. ¿Usted ha editado en CapCut en computador? Sí, vea que es muy útil. ¿De verdad? Realmente es muy fácil. Yo la he usado al Intente y me volví un 8. No, es muy fácil, de hecho es muy intuitivo. O sea, me volví un 8 por lo que estoy ya acostumbrada al celular, entonces como que ya lo tengo ahí y como que abrí el computador y como... Pero vea que es básicamente lo mismo, es básicamente, usted coge su línea de tiempo, la va soltando sobre el... Incluso es más fácil, digamos, por el tamaño, obviamente, pues porque uno tiene mayor manejo, más visibilidad, pero igual... El banco de sonidos lo tiene a la mano, defectos, de todo. No, creo que mejor sigo editando el celular. Entonces, pues ahí es como un temor generalizado, digamos, de una parte de la industria audiovisual, porque dice, oiga, ¿y entonces ahí qué hacemos? ¿Cómo vamos a competirle a este tipo de cosas, a una aplicación tan famosa y tan popular como lo es CapCut? No es la única, tal vez no sea la mejor, pero está asustando porque es el 81% del mercado, sobre todo en edición, en smartphone, en celular y en dispositivos móviles, que antes era impensable. 81%. Es mucho. Es todo. Según Sensor Tower. Mari, por fin, Andy manda un apoyo. ¡Bravo! Lo voy a borrar. Esto es un hito en Parla. Pues perdón, ¿no? Perdón por molestarles con mi amistad. Andy, eh, a uno. No, mentira. Venga, cuando uno está en una página de internet, siempre hay muchos elementos que muchas personas consideran que lo distraen a uno, ¿no? Uy, completamente. Entonces le aparece el anuncio por aquí, el yo no sé qué por acá, por todo lado, ¿no? Sí, que el pop-up, que el anuncio del invasivo. Y luego empieza a sonar música que usted no sabe de dónde está saliendo. Uy, es muy esperante. Usted tiene 10 pestañas abiertas y usted, ¿de dónde viene la p*** música? Perdón, me enojé. ¿La qué? Bendita música. Dios mío, qué vergüenza. Censura, es que me enojé, perdón. Pero sí, uno no sabe de dónde viene la música. Aparece por aquí el videíto, aparece por acá la publicidad y uno enloquece un poquito. Safari, en sus nuevos anuncios, que obviamente usted sabe que todo va a estar disponible desde el mes de septiembre, cuando se hacen los grandes anuncios, pero ya está disponible para las personas que tienen todas estas cuentas beta. Ya lo están probando, ya está disponible. Lanzó una nueva función que se llama control de distracciones. En la que, ¿qué va a poder hacer usted? Muy fácil. Usted entra a una página web que visita todos los días. Entonces, entró a la página de su banco, digamos, y le apareció acá, publicidad, 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 publicidad. Usted va a poder seleccionar esos elementos específicos y eso, mucha gente en redes sociales que me dio mucha risa lo han calificado como un Thanos, el... Sí, sí, el de Marvel, el villacón. Va a... No, pero es que es literalmente el VIP de... ¿En serio? Va a desaparecer, porque lo que hace es, usted lo va seleccionando y se va desapareciendo. Yo quiero... Necesito eso en mi vida urgentemente. Entonces, esto lo que va a hacer es, literalmente, las cosas, los elementos que usted seleccione, los va a desaparecer de esa página web y va a hacer algo que va a aprender. Es decir, la próxima vez que usted entra a esa página web, no van a estar esos elementos, no se los va a mostrar, no van a aparecer ahí. Obviamente, lo va a tener que hacer usted con todas las páginas web que visita y a las que quiere que no le aparezcan estos elementos distractores, pero con que lo haga una sola vez, ya le va a quedar ahí, o sea... Uy, pero ahí entra un problema, entonces, para los sitios web, que se financian a punta de publicidad, de este tipo de cosas, porque al momento de que uno como usuario diga, yo no quiero ver esto... Lo que pasa es que son dos cosas diferentes, porque usted sabe que una cosa es que usted le dé a la X de no quiero ver esa publicidad porque ahí literalmente la está cerrando, y otra cosa es esto que ofrece Safari, que es que simplemente usted, que no sea visible para usted, pero va a estar ahí. O sea, no es que usted le esté cerrando... Es como que le ponga una capa de invisibilidad. Exacto, estamos muy, muy mundo cinematográfico el día de Harry Potter, Marvel, pero sí, es como ponerle la capa de invisibilidad de Harry Potter para que usted no vea esos elementos que lo van a distraer, que usted considera que lo distraen, no van a estar ahí, usted simplemente le da click, lo que sí va a ver es como un, digamos, un cuadrito, una sombrita azul, que le va a indicar que ahí está algo que usted le dijo que es. Y si uno quiere reversarlo, también hay posibilidad. Exacto, para allá voy, porque a veces uno hace las cosas y se lo olvida y después entra a esa página web y dice, ay, no encuentro justo la publicidad que quiero, justo el botón que quiero, usted muy fácil. Es que quería ver el carro que le iba a regalar a Andy en esa publicidad, ya no lo veo. Exacto, ya no lo veo, justo, desapareció. ¿Qué cosa? ¿Qué puedo hacer? Pero no, usted simplemente le va a poder dar click, mostrar elementos ocultos y ya. O sea, le va a mostrar otra vez todo lo que usted tenía en cuenta, lo que usted había pedido que no quería ver y sale. Realmente una ayuda supremamente útil. Por ejemplo, cuando usted quiere leer un artículo y usted empieza a bajar y le sale esa publicidad gigante. Por todo lado. ¿Y lo devuelve al primer párrafo? O a veces usted no encuentra ni siquiera de dónde cerrar las publicidades, uno es como... Que hay 500X y uno no sabe cuál es, es como un buscaminas tratando de encontrar... Y cada vez que le abre otra nueva página de apuestas, digamos, y es como, ¡sóltame! Entonces, me parece la verdad una muy buena opción para evitar las distracciones, que como le digo, está ya disponible en la opción beta de todo este ecosistema Apple. Y va a estar disponible desde el mes de septiembre, cuando ya se presente absolutamente todo ahí en Safari. Bueno, eso realmente me parece muy útil y creo que todos los usuarios veedores de Parlantec van a estar muy orgullosos de poder utilizar Safari de una manera mucho más óptima y sin distracciones. Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, Marce, así como cada semana nos encontramos para hablar de tecnología en Parlantec, por hoy vamos llegando al cierre, pero dentro de ocho días nos volvemos a ver. ¿Saben dónde? Oiga, un momento, se me pasó muy rápido el día de hoy, ¿no? ¿No? Yo, la efectividad, la tecnología, la inteligencia artificial nos ayuda. Todo tin, 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 así como... Sí, yo también sentí que fue como muy ágil. Pero maravilloso, esto quiere decir que nos divertimos. Oh, tan lindo. Toda una tierna. Pero sí nos encuentran aquí en arrobalos40colombia, en todo lado, en donde ustedes nos busquen, nos encuentran como arrobalos40colombia. En Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en X, en todo lado. En X. 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 Y después me critica a mí, ¿no? Arrobalos40colombia. Que yo soy la que habla ahí en inglés, en spanglish y whatever. Y whatever. Whatever. Nos encontramos en un próximo episodio de Parlatex. See you later. Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina